Bueno, pues aquí vamos a presentar un par de bicicletas de la marca, bueno, Twitter, Cirac, bueno, básicamente son la misma marca con diferentes nombres, como suele pasar aquí en China. Lo que llama realmente la atención de estas marcas es, relativamente están bien acabadas, tenemos un cuadro, por ejemplo este, que es de aluminio, y el otro de carbono. El de carbono no sale aún, sale para dentro de febrero o marzo, me han dicho, pero lo que llama realmente la atención son los precios que tienen las bicicletas, ¿vale? Importante, preguntar en varios sitios, porque ante la misma bicicleta y diferente que tiendas, la de unos precios son otros, suele ser típico cuando compras en China, por ejemplo, Aliexpress tiene un precio muy diferente a Alibaba, y ese precio es igual de diferente si le mandamos un correo directamente a la fábrica donde podemos. Son bicicletas de vuelo de suspensión, 120mm de recorrido, con lo cual una buena bicicleta para casi todo el público, con 120mm de recorrido, una geometría bastante correcta para lo que solemos ver por ahí, como podéis ver aquí los pequeños detalles, componentes son básicamente horquillas y amortiguador, no es que sean una gran calidad, son más o menos de la marca suya, o de las que podemos encontrar muchas veces para Aliexpress, pero los motores son motores Bafán, que por ejemplo ya nos presentan el 510 en vez del 500, con lo cual es un paso bastante adelante. Ahí hemos podido ver la de aluminio y esta es la de carbono, de momento no tienen fotos porque aún no han salido a producción, sale a producción al mes que viene como hemos dicho antes, y la geometría tampoco nos la han facilitado, porque hasta que no salga a producción y terminen de hacer los moldes y todos no las van a publicar, así que aquí estaremos a la expectativa a ver cómo sale, porque el precio es muy interesante por una bicicleta de carbono. Bueno, esta es una foto realmente como es la de aluminio, y sus principales características son doble suspensión, motores Bafán, batería extraíble por debajo del tubo y el display de Bafán, un display bastante correcto, que tiene también mando para poder subir y bajar la asistencia, y el cuadro de aluminio son unos 4,5 kg, le podemos meter rueda de 2,35 kg, el cuadro sí que es un poquito pesado, pero bueno, siendo aluminio por el precio tampoco podemos pedir mucho más, el amortiguador de las midas son 165,35 kg, y la horquilla de 120 kg, porque si al final no nos gusta, siempre podemos invertir unos poquitos de euros más y conseguir mejores amortiguadores. Esto es muy estándar, tanto los frenos como el otro, motor se puede coger 500, 510, 600, 410, pero bueno, básicamente lo recomendable sería ya por el 510, porque parece que ya van solventando los fallos que han tenido este año, su primer año, como podemos ver, amortiguadores no lo intentes buscarlos, estos por ejemplo los venden en Aliexpress, así que no es una marca conocida, pero tiene doble cámara, podemos meter aire positivo y negativo, la horquilla también, la horquilla es una marca, como diríamos, blanca, su marca, según ellos dicen, es marca suya, pero bueno. Control remoto, es un buen detalle para estos precios de estas gamas, asiento, normal y corriente, cambios tenemos dos diferentes, dependiendo del motor nos van a mandar un cambio a otro, frenos, unos frenos normalitos, unos Shimano, pero son Shimano, y los pinones también, aquí la geometría vamos a tener unas vainas de 470, un ángulo de 167, un Ritz de 460, una altura de pelas de 338, una buena geometría para ser una bicicleta 120, con unas vainas bastante largas, con lo cual sean muy muy estables bajando, tampoco sea, la contrapartida es que no sea muy gratonera, pero bueno, básicamente para el polio caminado estará bastante bien. Aquí tenemos el modelo EM6, vamos a poder elegir dos, el 510, o con motor 600, como podéis ver los componentes son parecidos, simplemente voy a cambiar el, que vamos a tener un NX, o un Shimano Dio E, 6100, dependiendo, el motor del M600, ya sabéis, son 500 vatios, con lo cual, depende de que países la legislación no está permitido, el 510 son 250 vatios, por ejemplo en Europa vale, los Shimano son unos MT200, así que más o menos, como podéis ver la horquilla y todo eso, el cuadro es el mismo, así que unos componentes bastante chocantes, son 23 kilos y 24, que sigan a los 25 kilos que hay seguro estas bicicletas, y los motores es lo que podemos elegir, 510, 95 newtons, 25 kilómetros, con una batería de 624, con una autonomía de unos 120 kilómetros por 120 kilómetros, o iremos a poner el 600, que el 600 tiene 500 vatios, 120 newtons, la batería es igual de 624, los dos a 48 voltios, y aquí podemos ver los primeros precios, más o menos dependiendo del nivel, es el M con el 510 de 1400, 1500 o 1900 euros, o con el 600, 1500, 1600 o 2100, esto de niveles es dependiendo de las bicicletas que compremos, pero básicamente nosotros estaríamos siempre de nivel 2 o nivel 3, aquí más o menos el precio que suelen dar, solo el cuadro nos costará 600 dólares, el cuadro, el motor y la batería unos 1500 dólares, y la bicicleta completa unos 1800 dólares con el envío incluido, todo esto a través de Alibaba, porque si estas bicicletas las buscamos en Aliexpress, son un poquito más caras, aquí tendríamos el segundo cuadro, que va a salir ahora dentro de poco, este cuadro es 100% de carbono, así que esperemos que más o menos peso un poquito más ligero que el otro, pero de momento no tenemos información de este cuadro de primera mano, ni fotografías ni nada, básicamente vamos a poder coger motor 500 o motor 600 como el otro, NX como podéis ver, las horquillas es la misma, el amortiguador es el mismo, el cuadro cambia que es un carbono, los cambios es igual, un NX o un Shimano D.O.E. con casetes UnSign, cadenas normales, frenos son exactamente lo mismo, unos Shimano MT200, las ruedas unas cromas de 29, y 27 y medio, con lo cual estas recetas en teoría son Muget, pero bueno, esto siempre hay que preguntárselo, porque nos pueden cambiar de repente, con un plato de 38 dientes, ya sabéis cómo funcionan estos, que unas cosas lo que publican, y luego otras cosas realmente el día que lo envían, pero bueno, esto hay que estar acostumbrados, los motores pues como antes, un 510, aquí han bajado a 36 voltios, vale, 95 N, 25 N por hora, la batería de 624, 120 y 150 kilómetros, y el otro es igual, M600, 48 voltios, 500, 120 N, 25 N por hora, aquí han cambiado el del 510, lo han bajado a 36 voltios, sea por tema de batería, cari seguro, y los precios parten desde los 1.600 hasta los 2.200 euros, y el otro, 1.700, 2.300, básicamente nosotros seríamos nivel 2 o nivel 3, dependiendo de cómo le pillemos ese día, nos darán un precio, nos darán otro, este es el precio que dan por ejemplo en Alibaba, el Sol 4.950, cuadro batería de motor 1.800, y bicicleta completa a 2.100 dólares con envío incluido, pues como antes, hay que preguntar tanto en Alibaba como en Ad Express, como a través de su página web por correo electrónico, porque os sorprenderá que en cada sitio os van a dar un precio diferente, y hay que preguntar muy bien todo lo que lleva, todo lo que lleva, porque lo que es sorprendente es que podamos conseguir bicicletas completamente montadas por unos 2.000 dólares más o menos, con los motores Bafan y la batería, porque más o menos, a una idea, solo motor y batería suelen rondar unos 1.000 euros, más o menos lo que nos puede costar a precio del mercado, así que hay veces que por 500, 600 euros, podíamos tener la bicicleta completamente montada, que va a ser una bicicleta muy decente, para casi todo el mundo, con 120 metros de recorrido, buenos acabados, aluminio, eso es decir que dura como una piedra va a ser, más o menos, te da en torno a unos 24 kilos, sus puntos débiles es amortiguador y horquilla, pero bueno, con esos precios nos podemos permitir el lujo de, por una horquilla y un amortiguador, por un poquito más dinero a una marca conocida, así que aquí tenemos estos tres modelos, muy recomendables para este 2023, y con los precios que llevan hoy en día las bicicletas.